La gobernadora del departamento del Chocó convocó de manera extraordinaria a la mesa territorial de salud para abordar dos problemáticas urgentes que están afectando a la población local. En primer lugar, se discutieron dos problemáticas de caso de suicidio en la población de Ismina, buscando estrategias y acciones para abordar esta delicada situación. En segundo lugar, se abordó el brote de malaria y dengue que han afectado a algunos municipios de la región. La gobernadora y los miembros de la mesa trabajan en conjunto para evaluar la situación epidemiológica, implementar medidas de prevención y coordinar esfuerzos para el control de esas enfermedades transmitidas por vectores. La convocatoria extraordinaria refleja en el compromiso de la gobernadora de salud con el bienestar de la población, mostrando una respuesta activa y coordinada frente a los dos desafíos que enfrenta la comunidad del Chocó.